Como verdaderas niñas con juguete nuevo, así están estas señoras usuarias de Prodemo y que hoy recibieron 7 computadores. Esta adquisición les permitirá participar en una serie de iniciativas como capacitaciones, programas de alfabetización digital, creación de proyectos e incluso mejorar sus capacidades en el ámbito de la tecnología. Me parece también maravilloso que vaya en aumento la red que se está generando, que va en directa ayuda, como antes lo había señalado, de ayuda directa a la mujer. En realidad es una iniciativa que desborda para toda la comunidad, no solamente para las mujeres, también para nuestros hijos, para los trabajadores y es una herramienta fundamental, estamos en el siglo XXI. También se les abre una puerta hacia el mundo de la tecnología, sobre todo para enfrentarse al mundo laboral. Gracias a una alianza estratégica entre Prodemo y el Instituto Profesional AIEP. Va a permitir reforzar todos los ámbitos que tienen que ver con la capacitación de las mujeres y fundamentalmente en la etapa de alfabetización digital. Creo que esto constituye un primer paso en esta alianza que estamos haciendo con Proloa. Forma parte del inicio de un gran trabajo que tenemos planificado en poder desarrollar con el objetivo principal de poder efectuar un aporte, una entrega de capacidades, de habilidades hacia las mujeres que componen, digamos, esta red. Si bien esto es el inicio que queremos nosotros de formar una alianza con Prodemo a través de nuestra escuela del área de desarrollo social. Felices y orgullosas, desde ahora cuentan con una herramienta de trabajo cuyo objetivo está orientado en mejorar su vida y la de su entorno familiar.